Me empecé a ver bien y de repente me di cuenta que podía llegar a hacer de nuevo ese tipo de vías. No me centré en ninguna en realidad. Empecé a probar todas así toqueteando Pachamama, Joe Mama, Papi Chulo y quizás porque es la más asequible, la Papi Chulo es la que al final de todo este proceso es en la que me centré más. Le di el pegue. Pasé el paso. Y cuando ya estaba hecha, me rompió un canto. Y no me lo vuelvo a creer. Me quedo ultra condenado. Muy contento. Lo único que hago es mirar a su derecha y ver el próximo objetivo. ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Bien, Pachi! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!